Sigue firme este proceso, yo sigo ileso, aquí andamos de regreso, bien firme en esta madre Aunque la bolsa ande sin pesos, yo si le meto seso, a cada beso de mi barrio para que suene a lo grueso Y sin seguir consejos, nos vamos yendo lejos, rolando a la derecha, están mis fechas y son mis hechos El sistema está estrecho, nada es facilitado, por eso sigo firme de huevos que me he esforzado Sigo representando a pura raza loca, que le leca esta mente y pone el cinto que demota Acerca y si esta flota, vatos de barrio bajo, yo nunca he cambiado, todos saben, soy de abajo Me aviento mis rimotas para los locos del barrio, seguimos en lo mismo, pero no es lo mismo diario Me aviento mis rimotas para los locos del barrio, seguimos en lo mismo, pero no es lo mismo diario De nuevo haciendo ruido, seguimos sonando, locos de las calles dados surrepresentando, seguimos rimando, los locos del barrio, un toque de mota para andar bien elevado. Otro track más sonando, nunca nos ganan el puesto, puercos uniformados son la rata los detesto, por supuesto que seguimos en el juego y no nos vamos, si llegamos es por algo y en el barrio radicamos. Los que estamos son contados, el barrio levantamos, puro sur soldado, ando conectando con todo el estado, con el oso loco vago. Y que la grifa no se acabe, que estresado no me aguanto, mejorando al batizado para que se pase el rato, desde el barrio la sonamos, somos los que están sonando, aquí no andamos jugando. Barrio bajo levantando, con todos estos perrotes donde me sigo atizando, motita quemando, con toda la frota estas rolas van sonando. Es la Little Rappers, cabrones, Cali Producciones. De nuevo haciendo ruido, seguimos sonando, locos de las calles dados surrepresentando, seguimos rimando, los locos del barrio, un toque de mota para andar bien elevado. De nuevo haciendo ruido, seguimos sonando, locos de las calles dados surrepresentando, seguimos rimando, los locos del barrio, un toque de mota para andar bien elevado. Es la Little Rappers, cabrones.